Este es un mensaje muy especial para todas las generaciones cuando usamos las redes sociales Cuando usamos la internet, la internet, cuando usamos todos el Twitter, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el Twitter, el Twitter, el YouTube y todas esas cosas Que el foro, que mire, que la cosa, que todas esas Bajémosle el tono a la agresividad en las redes sociales Les hablo para que apliquemos esos consejitos que nos daban nuestras mamás, las abuelitas Sea decente para ese derecho, diga gracias, despídase, no le hable así a la niña, por favor, vean, discúlpese, de la cara Ay, no, 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 mire, por eso cuando usamos las redes sociales, bajémosle el tono a esa agresividad Si se sienten ofendidos o agredidos en las redes sociales, o ven que otros lo hacen, pues es muy sencillo Entren ya a www.bajemoseltono.com y usen las herramientas que están ahí para que le pongamos freno a la agresividad en las redes Bajemos el tono para que el tono sea positivo, no tono negativo Las redes sociales tienen que usarse no para que todos terminemos enredados, sin escapatoria Sino las redes sociales tienen que funcionar para que pesquemos sueños e ilusiones Para aprender a hacer cosas productivas y no para agredir a los demás Bajémosle el tono a la agresividad en las redes sociales Este es un mensaje de Andrés López Si no, pues deja así, vea, aquí ya se le dio la educación, se le dijo lo que es bueno y lo que es malo Usted verá, usted verá qué consecuencias quiere que con sus acciones vea, vea, lo que yo, ¿para qué digo?